Sabemos que la educación es un trabajo, que no venimos previamente humanizados, todo viene desde la dedicación de otras personas hacia nosotros, y en ese sentido, recordando también lo que decía nuestra compañera psicoanalista Pabla Duchén, el fracaso escolar lo tenemos que entender desde el punto de vista de que equivocarse es posible, tiene que ver con, o detenerse en algunos procesos del desarrollo, tiene que ver con algo que le podemos dar un nuevo sentido si sabemos escucharlo, si sabemos redirigir las energías que uno pueda tener, si sabemos comprender esos procesos, y si miramos al futuro en lugar de al pasado, no tenemos que ver en qué hemos tropezado, sino seguir adelante y decir las siguientes frases, como decía Paola, fomentar el deseo de los alumnos, y en este sentido, los profesores tienen una labor muy importante, y los padres, más que corregir, más que castigar, como también decía Ángeles en el reportaje, fomentar el deseo de estudiar, el deseo de aprender, y en ese sentido, la lectura me parece que es un elemento fundamental, que a veces se olvida, y consideramos demasiado importante el rendimiento académico, como se dice en algunas de las entrevistas, pero más bien tenemos que fomentar que nos interese la cultura, que nos interese aprender, que nos interese comenzar una carrera, y luego esa no es la que te gusta, pero te gusta otra, que podamos cambiar, que lo importante es avanzar, es generar relaciones, y es generar una vida más plena también, como desde el punto de vista de la mujer, donde no todo sea lo económico, como antes comentaba, que las familias solo se habían dedicado, los padres, a producir dinero, y habían dejado un poquito de lado ese aspecto humano, que al fin y al cabo es fundamental en el desarrollo social. En ese sentido, yo quería un poco rectificar ahí, es decir, la escuela nunca vamos a excluir el reto del rendimiento, es que tenemos que incluir el rendimiento. Tenemos que incluir el éxito escolar. Tenemos que incluir eso, el rendimiento de los alumnos, lo que no puede ser, es decir, no queremos desvalorizar ese apartado del éxito escolar y del rendimiento, pero eso es consiguiendo metodologías eficaces, pero además de la manera más integral y más adaptada a la vida. Es decir, lo que nosotros queremos cuando estamos trabajando ahora por competencias, aparte de sacar el máximo del talento de cada uno, es que ese talento lo integre y sepa responder a todas las situaciones de la vida donde lo va a necesitar, no sirve sacar el talento de por sí, porque el talento...